Abrazame que estoy borracho de alegría Abrazame que estoy feliz de verte amor Abrazame que hoy nos vamos a jurar eterno amor Fue muy duro para mi, esa separación me pediste un tiempo libre Pero separo el reloj y por no saber de ti Yo pensé que habías encontrado otro amor Pero hoy estás aquí, con las ideas claras Respiraste todo el aire y el viento pegó en tu cara Vuelves a jurarme amor, justo lo que andaba necesitando Abrazame que estoy borracho de alegría Abrazame que estoy feliz de verte amor Abrazame que hoy nos vamos a jurar eterno amor ¡Sigra! ¡Sigra! ¡Eh! 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 Tuve que entender que no es malo distanciarse y por un tiempo extrañarte Sabemos que lo mejor se viene con la reconciliación Si el destino nos unió en este gran amor Yo disfruto de la vida a tu lado corazón Sabes bien que nos amamos y por eso te dedico esta canción ¿Quién dice así? Abrazame que estoy borracho de alegría Abrázame que estoy feliz de verte amor Abrázame que hoy nos vamos a jurar eterno amor ¡Eh! 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 ¡ Screen judgment! Borracho de alegría Feliz de verte amor, abrázame que hoy Nos vamos a jurar eterno amor Abrázame que estoy Borracho de alegría, abrázame que estoy Feliz de verte amor, abrázame que hoy Nos vamos a jurar eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Yalala 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 Yalala